Y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Amén. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, cuidamos a Dios en esta Eucaristía, por nuestras intenciones, las que han traído nuestra mente y nuestro corazón. También por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Las intenciones de nuestro Bispo Dios de Sanos. También por el encuentro de formación, que en este fin de semana, un grupo de hombres llamados al proceso de formación, han diaconado permanentes, cuidamos por ellos, para que Dios les ilumine en este proceso que comienza. Por todas nuestras familias, por las familias que hay ahora también, nos escuchan a través de la radio, para que Dios les colme de bendiciones, por nuestros hermanos enfermos y también por nuestros hermanos encarcelados. Y pidamos también perdón a Dios por nuestra culpa, por nuestros pecados, por los errores que hemos cometido, por las ofensas a Dios y al prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia. Derrama tu gloria. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor nuestro que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos de la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo más necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digas eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe, yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien, pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe colaboraba con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación y por eso le llamó amigo de Dios. Ya ven como la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como un cuerpo que no respiras un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. ¡Aclamado, Señor! Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirán su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Yo conmigo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida, y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión. En este día en el que el Evangelio, la primera lectura, hace unas preguntas muy importantes, unos cuestionamientos sobre nuestra fe, sobre nuestra vida cristiana, sobre lo que hacemos cada día con lo que hemos recibido. La semilla del Reino de los Cielos, el bautismo, también nuestra fe, de cómo vivimos nuestra fe. El apóstol Santiago nos presenta la pregunta de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras. Y Jesús en el Evangelio también hace una pregunta a sus discípulos y a todos nosotros, de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida. Con estas preguntas nosotros debemos identificar qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, cuál es la fe que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana, en quien creemos, y luego también el fruto de esa fe. Podemos decir que venimos a la Eucaristía, que hemos recibido la catequesis, que somos católicos, pero luego en la manifestación de nuestra fe debe expresarse y debe ser iluminada por las obras en nuestra vida cristiana, debe ser iluminada por lo que nosotros hacemos como hijos de Dios y hacemos por el otro que también es hijo de Dios. La fe es perfeccionada por las obras, como dice la lectura, como dice Santiago, ha de ser una medida para todos nosotros para que en el camino de la fe reconozcamos cuánto hemos avanzado, cuánto hemos crecido en nuestra fe, con qué medida estamos nosotros manifestando nuestra fe, el amor y la caridad fraterna con nuestros hermanos. Nos viene un tiempo muy especial a partir del próximo miércoles, el miércoles de ceniza, el tiempo de la cuaresma, un tiempo que estará marcado por la caridad, por hacer el bien a nuestros hermanos. Y allí es donde debemos expresar y debemos nosotros manifestar precisamente esa fe, esa fe con nuestros hermanos, no solamente en decirle que creemos en Dios, sino también en manifestarla haciendo el bien, haciendo el bien con obras buenas. Y para ello debemos aceptar que hemos sido llamados por Dios a un discipulado, que hemos sido llamados por Dios a vivir nuestra fe en las buenas y en las malas, en los momentos especiales de prosperidad y alegría y también en los momentos difíciles que pudiéramos también vivir. Por eso Jesús nos advierte el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Jesús dice estas palabras porque Pedro y los discípulos no habían entendido al Cristo sufriente, cómo Jesús siendo el Hijo de Dios iba a sufrir en la cruz, cómo iba a morir, cómo iba a padecer ese sufrimiento, porque Pedro no entendía que cumplía la voluntad de Dios, que lo hacía en la expresión más grande del amor y de la caridad. Ahí está una gran obra expresada para mostrar también su confianza en Dios Padre. Allí está esa gran obra que nos muestra Jesús, su muerte en la cruz para donar su vida y darnos la salvación a todos nosotros. Y con ello nos invita a que nosotros también carguemos con nuestra cruz, la cruz de cada día, con nuestras responsabilidades, carguemos con la cruz de cada día en los momentos difíciles también y confiemos en Dios. Luego de esa muerte, luego de esa resurrección, la gloria de Dios se ha manifestado y se ha manifestado para todos nosotros. Y así debemos también vivirlo nosotros. Pero partimos desde la fe, partimos desde nuestra confianza en Dios. Cuánto creemos en Dios, cuántas obras buenas también hacemos por nuestros hermanos. No por nosotros mismos. Allí está la clave del renunciar a nosotros mismos para acordarnos de Dios, para tener presente a Dios y para tener presente también a nuestros hermanos. Allí está la respuesta a lo que nos pregunta Jesús en el Evangelio. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida, si pierde su fe, si pierde su gracia, si pierde la confianza en Dios? Para recuperar esa vida, para recuperar esa fe, debemos confiar plenamente en el Señor y manifestarlo con nuestras obras, haciendo el bien al prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Y dígamosle todos con gran confianza. Pidámosle por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones, pidamos también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, bendignamente nuestras súplicas. Y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Su signo sobre mí es amor. Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor. Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor Él es la roca de mi salvación, su signo sobre mí es amor Su signo sobre mí es amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Señor que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve Y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Dios nuestro y Padre Todopoderoso Por medio de Jesucristo nuestro Señor y te alabamos por la obra admirable de la redención Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias Tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apaciguen y crezca el deseo de la paz Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana en las alturas Santo, 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 santo es el Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor A ti pues Padre que gobiernas el universo Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra que nos salva La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro Nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado con tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos los unos a los otros Por eso, celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques por el rocío de tu Espíritu estos dones Para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato Porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos Dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo aquella noche tomó el cáliz Y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Señor Dios nuestro Tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Aceptanos también a nosotros Padre Santo Juntamente con la ofrenda de tu Hijo Y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu Para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia Y la iglesia resplandezca en medio de los hombres Como signo de unidad e instrumento de tu paz Que este espíritu vínculo de amor Nos aguarda en comunión con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Con los demás obispos y todo tu pueblo santo Recibe en tu reino a nuestros hermanos Que se durmieron en el Señor Y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Así como nos has reunido aquí En torno a la mesa de tu Hijo Unidos con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Y con todos los santos Reúne también a los hombres de cualquier clase y condición De toda raza y lengua En el banquete de la unidad eterna En un mundo nuevo Donde brille la plenitud de tu paz Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Bendito el pecado del mundo 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 4, 4, 8, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Ser a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Ser a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. De y de la creación, por siempre. Amén. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, por los frutos también de esta semana vocacional que se ha realizado en nuestra diócesis de San Cristóbal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Jesús es el Mesías, alábalo que vive, es Hijo de María, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.